Ahocha.info Sí, bueno, buenas tardes. Como había dicho el compañero de Escapenas, somos, bueno, integrantes, parte de los integrantes de la primera brigada de Venezuela que tiene la dicha, ¿no?, de venir acá a Euskal Herria, de conocer la rica experiencia de lucha, de combate del pueblo de Euskal Herria. Eso es una redunda, eso redunda, ¿no?, en idioma, es que era. Bueno, y pues nada, estamos acá gracias al tremendo esfuerzo, en principio, de los compañeros de Escapenas que nos han venido dando una gira exhausta, pero muy grata, con relación al conjunto de movimientos y de luchas, ¿no? Y bueno, también un poco para entender la historia y con ello también los elementos que nos hermanan. En ese sentido, bueno, yo creo que lo fundamental, creemos que lo fundamental, bueno, es que en principio somos dos pueblos en lucha, aún en búsqueda, por una verdadera independencia, por una verdadera justicia, por un mundo de real libertad. Y bueno, en ese sentido, pues saludamos a todos los que estamos acá, a esos movimientos colectivos, expresiones organizadas, que vienen combatiendo por esa utopía. Y pues bueno, nada, no queda más que decir que el principal objetivo sería, pues bueno, atajarnos, amarrar reales vínculos que permitan, bueno, retroalimentarnos entre la lucha, con la lucha que se vive en Venezuela y las luchas que se ven acá, fortalecernos mutuamente. Puesto que, bueno, realizar la revolución en un solo país no tiene, digamos, real proyección, real sentido, si no se realiza también en todas las naciones del mundo, respetando sus particularidades, sus identidades, sus luchas, pues, particulares. Bueno, también, nada, quedaría presentarnos. Mi nombre es Josabil Soto, soy militante del colectivo Crea y Combate, un colectivo de jóvenes que trabaja fundamentalmente desde el arte como una herramienta de lucha, utilizándolo como herramienta de comunicación, de propaganda, de agitación. Acá está la compañera María Teresa. Bueno, preséntate tú. Hola, camaradas, reciban un saludo clasista, combativo y aguerrido de parte de mi organización, el Movimiento Gallones y de la corriente de jóvenes antifascistas y antiimperialistas de Venezuela. Siempre me extiendo explicando mi organización, pero rápidamente es una organización de base dirigida por la clase obrera, que aglutina una serie de frentes en el sector campesino, mujeres, médicos, jóvenes, estudiantes, abogados, y que, bueno, tiene una trayectoria de más de 20 años en el país, haciendo trabajo colectivo, impulsando la edificación del socialismo como única salida ante el sistema capitalista. Bien, bueno, por allá también están los otros dos compañeros de la brigada, tres, ¿dónde está Sebas? Allá. Bueno, tenemos allá a Sebas, militante de larga y arrua lucha, ahora perteneciente al frente, ¿no?, a la organización Marcha Patriótica, compañero Jairo Colmenares, de la organización Juvenil Voces Antimperialistas, y el compañero Daywin Colmenares, no son hermanos, del movimiento estudiantil Marzo 28, M28. Bueno, fundamentalmente la idea de la charla, yo creo que en principio es dar una visión general, pero lo más clara posible, lo más real posible, de la situación que actualmente vivimos en Venezuela. Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con compañeros que, bueno, que nos preguntan muchas veces preocupados de cómo estamos en Venezuela, de qué está pasando allá, que si nosotros nos estamos jalando de los pelos, si nos estamos matando unos contra otros, y pues creo que en ese sentido, este tipo de espacios, de charlas, pues deberían apuntar hacia eso, ¿no? Bueno, hablo de esto también para que, bueno, en cualquier momento, en cualquier momento del conversatorio, vamos a decirlo así, del conversatorio ustedes, si no entienden algo, bueno, algún término, a veces nosotros acostumbramos a utilizar muchos venezolanismos, que son como propios de nuestro léxico, pero bueno, si ustedes no entienden algo, interrúmpanos, nos preguntan, igual al final de la charla, la idea es que compartamos ahí y expliquemos los detalles que ustedes deseen profundizar. Bueno, en ese sentido, con relación entonces a la situación que se vive en Venezuela, vale empezar un poco con relación a los datos, vamos a decir, geográficos, ¿no? Político-administrativo. Venezuela, bueno, es un país de 23 estados, 23, si no contamos, la zona en reclamación, la zona en reclamación, que bueno, que es un territorio en disputa con Francia, tiene aproximadamente unos 932.000 kilómetros cuadrados, y aproximadamente entre 30 millones o 32 millones de habitantes. Se encuentra al norte de América Latina, colinda con Brasil, en el este, el oeste con Guyana Francesa, y al sur con Colombia. Y Brasil también, bueno, por su extensión, cubre parte de la frontera sur del país. Ahí, bueno, creo que por aquello por lo que fundamentalmente Venezuela entra nuevamente al escenario internacional, es la revolución bolivariana, ¿no? El escenario político que actualmente predomina, o el proceso de transformación política que actualmente predomina en la vida de los y las venezolanas. Para entender entonces la situación de Venezuela, es preciso partir de los orígenes que ocasionan el surgimiento de este proceso de transformación, de lucha y de cambios que actualmente vivimos. Vale decir entonces, bueno, hablar, vamos a decir, de unos casi 50 años atrás de la llegada de la revolución bolivariana, y bueno, de Chávez, pues, como principal líder de esta lucha. Venezuela, entre los años 50 y 60, vivió una dictadura militar presidida por Marcos Pérez Jiménez, el cual fue derrocado en el año 58, a partir, bueno, de una coalición del conjunto de sectores políticos que en ese momento estaban dentro de la vida nacional, tanto empresariales como de izquierda. Este es derrotado, una vez que su presencia comenzó a ser incómoda para los sectores empresariales del país, pero además, bueno, por supuesto con su derrocamiento, en su derrocamiento participan activamente factores de la izquierda y del pueblo que estaban completamente en contra del proceso dictatorial. Esta dictadura militar es derrocada a partir, fundamentalmente, de la acción popular, de la movilización permanente del pueblo en las calles, y se conforma con ello una junta patriótica, conformada tanto por partidos de los sectores de derecha como partidos de los sectores de izquierda. Los partidos de los sectores de derecha, en coalición, firman, digamos, aparte de todo este proceso de unidad, de transición de una Venezuela en dictadura hacia una Venezuela, hacia la democracia, firman, aparte, un pacto que se ha denominado, que ha sido denominado el Pacto de Punto Fijo, por haber sido firmado en una zona del Estado Falcón de Venezuela, que se denomina así. Allí ese pacto es firmado, o sea, o ese pacto representa, mejor dicho, una alianza entre dos partidos que a partir de ese momento comienzan a controlar la vida política nacional. Un poco lo que sucede acá con el PSOE y el PP, ¿no? Pudiésemos hacer el traslado. Estos partidos son AD, Acción Democrática, y COPEI. AD, Máscara Social Democracia con derecha, pero siendo en realidad derecha rancia. Y bueno, COPEI, Partido Social Cristiano, igual, con políticas, bueno, aparentemente vacilantes, pero también que respondían a los intereses de la derecha. Allí, bueno, a partir de la firma de este Pacto de Punto Fijo, estos dos sectores, estos dos partidos, bueno, se coaligan, hacen fuerza para controlar la vida nacional y a su vez, para desplazar a los sectores progresistas y de izquierda que estaban en el país. Entre ellos, un partido que se llamaba URD, Unión de República Democrática, Republicana Democrática, y el PSB, Partido Comunista de Venezuela. Estos partidos luego fueron ilegalizados, un poco, pudiésemos hablar, pudiésemos ver ahí como algunos visos de la fórmula que se traslada, que siempre desarrolla el capitalismo a partir de sus representaciones políticas. La idea entonces de esta coalición era desplazar sencillamente esos sectores y hacerse con el control de la vida política del país. Ahí, pues a partir de este momento, la vida política se coloca sencillamente al servicio de los intereses de la burguesía nacional y puesto que los partidos que mandaban para ese momento estaban profundamente ligados por razones familiares o políticas con la burguesía nacional, pues con la burguesía venezolana. Y asimismo también se coloca completamente al país al servicio de las transnacionales y multinacionales extranjeras, del capital extranjero y, bueno, vale decir, específicamente del capital europeo y estadounidense. En este proceso, es importante profundizar un poco en este proceso, puesto que a partir de acá se anquilosan una serie de realidades y debilidades, y problemáticas, mejor dicho, que han marcado y siguen marcando profundamente la vida de los y las venezolanas y, por lo tanto, también el proceso bolivariano que se vive en Venezuela. En principio, que se profundiza el modelo económico-rentista. ¿Qué significa esto? La riqueza de Venezuela, los ingresos que tiene Venezuela, los recursos que tiene Venezuela, no son productos del trabajo, no son productos de la producción nacional, de gente que trabaja dentro del país y produce lo que nos comemos y lo que vestimos, lo que utilizamos en nuestra vida cotidiana, no. Son productos del ingreso, de lo que ingresa debido a la venta de petróleo. Es decir, nosotros, y aún eso continúa, nuestra economía se fundamenta en la extracción petrolera, la distribución comercial de este petróleo en los distintos países del mundo y con las divisas que esta venta genera, bueno, con ellas se importan todos los productos que utilizan los y las venezolanos, pues, eso, se importan los productos necesarios para la subsistencia de la nación. Eso, bueno, como lo acabo de decir, se vive en concreto, significa que Venezuela, el sistema económico de Venezuela, y aún continúa así, se sustenta en la renta y no en la producción, y no en el trabajo. Eso determina, de manera fundamental, estructural, todo el proceso bolivariano y, bueno, toda la vida política, económica, social y cultural del país. Eso se traduce, entonces, en otras problemáticas, que es, bueno, el desarrollo de grandes procesos de corrupción, de ineficiencia, de degradación moral también de los funcionarios, de procesos de clientelismo desde el Estado con el pueblo. Es decir, la renta petrolera genera tales ingresos, enormes ingresos, que dan para mucho, son enormes, enormes, enormes ingresos. Solamente con la venta del petróleo, o sea, el petróleo es, a nivel mundial, el principal producto energético a partir de lo cual se moviliza la economía mundial y en torno al cual gira la vida social, económica y política de los países. De ahí que su venta, si bien no genere producción, genera grandes recursos, bueno, que son caldos, eso, para la corrupción, para la, generan, o sea, es tanto recurso que, y además, en manos equivocadas, en manos de un Estado manejado por un sector de derecha que no está interesado en la planificación, en el desarrollo industrial del país, que sencillamente, bueno, lo que se dio paso fue eso, a la corrupción, a la ineficiencia, al derroche fundamentalmente. Eso en la población, ¿cómo se traduce? Bueno, en una cultura rentista, pues en una cultura caracterizada en principio por altos niveles de consumo. Venezuela actualmente es el principal país consumidor de whisky, por ejemplo, actualmente. Sigue siendo el principal país importador de blackberries. Podemos ver en nuestra cotidianidad gente con, aló, gente con tres celulares, ¿no? O sea, hay altos niveles de consumo debido a la presencia de mucho dinero en líquido, ¿no? En la nación. Y bueno, por supuesto, al ser el Estado el distribuidor de la renta, hay también una dependencia del pueblo de la estructura estadal. Se reproduce una dependencia del pueblo, del Estado, y de cómo este defina la repartición de esa renta, ¿no? En ese sentido, al estar el Estado de servicio de los intereses de una clase, de una determinada clase social, pues, por supuesto, la consecuencia de ello es el fortalecimiento del sector privado nacional, ¿no? A través de concesiones para la explotación de los recursos nacionales y de la apertura del libre mercado. O sea, bajo esas leyes, se rige y se fue fortaleciendo enormemente el sector nacional apropiándose a través de la distribución que esa clase que estaba en ese momento en el Estado hacía de la renta, de grandes sumas de dinero, de divisas de nuestra nación, producto, bueno, de la venta de un recurso que es de la nación, pues, ¿no? Ahí, bueno, evidentemente, lo que sucede es que se crea un Estado con funcionarios que tienen vínculos directos con la burguesía nacional, ¿no? Y por lo tanto, bueno, como les decía, es normal que sirvan a sus intereses y que por vías legales y corruptas busquen proveerles de recursos de la nación. Esto, a la larga, provocó la depauperación completa de las condiciones de la población. O sea, había una población en su 60% analfabeta, en situaciones de pobreza extrema, no había para nada interés en una planificación, digamos, urbanística. La gente se fue a los montes, a las montañas, ahí se crearon los barrios, que no son como los barrios que, o sea, ese término acá, allá tiene otra connotación. El barrio es, bueno, una montaña donde la gente decidió por sus propios medios agarrar y hacer su casa, porque no tenía dónde vivir. Y además, la planificación, digamos, la distribución de la política estaba y está centralizada en Caracas, ¿no? O sea, todas las instituciones, toda la vida económica se trasladó a Caracas. Eso hizo que la gente dejara el campo y se fuera a Caracas, porque allá es donde estaban los medios de subsistencia, pues allá es donde podía encontrar trabajo. Nada, eso también, por supuesto, generó niveles enormes de violencia social, de gente que, bueno, que salía a robar, a matar por comida, que se vinculó a la actividad delictiva como una forma de subsistencia, ¿no? Y de alguna forma también reproduciendo la lógica capitalista de la competencia, del individualismo. Y bueno, por supuesto, además, las grandes masas de la población excluidas, excluidas de lo básico y de lo que debería ser un derecho para todo ser humano, la salud, la cultura, la educación. Y bueno, la vivienda, o sea, excluida incluso también de los intereses de esta clase en el poder. O sea, no les interesaba. Esto, por supuesto, en concreto generó una gran brecha social entre el pueblo llano y un sector, claramente, con un gran poder económico y político, ¿no? Bueno, hay una canción de Ali I, lo que nosotros llamamos el cantor del pueblo, un cantor, ¿no? Un músico venezolano que se llama Los Techos de Cartón. Él ahí hablaba, hay una frase que dice, bueno, que, algo así como, parafraseando, que mejor comen los perros de los ricos que los pobres. Porque llegaba un momento, llegó un momento en que en nuestro país la gente tenía que comer perrarina, comida de perro. O sea, literalmente. No tenían, sino para comer comida de perro. O sea, a ese nivel se llegó, a esas condiciones sociales se llegó en Venezuela. Aunado a todo esto, por supuesto, con la ilegalización de los sectores de izquierda, estos partidos y estos movimientos, y los movimientos sociales revolucionarios optaron por la lucha armada, ¿no? Por la organización en guerrilla. Por supuesto, esto provocó una reacción violenta dirigida a reprimir el movimiento popular organizado, pues que se tradujo en grandes masacres, entre ellas la masacre de Yumare, de Cantaura, en miles de presos políticos desaparecidos. O sea, una situación realmente de aniquilamiento del movimiento popular, un poco también parecido, por eso les decía, como una fórmula, ¿no? Que tienen los estados dirigidos por la derecha fascista para aniquilar a los pueblos. Bueno, eso se genera un escenario tal de contradicciones, ¿no? Por supuesto, bueno, vale decir que con toda esta represión el movimiento de izquierda fue paulatinamente destrozado, fue paulatinamente desapareciendo, ¿no? Y sometido a un proceso arduo de desmoralización, de desmovilización. Se agudizan entonces, se genera un clima donde había grandes contradicciones de clase que, bueno, que eran tratadas de solapar a través de una campaña comunicacional de los medios de comunicación al servicio de esta clase política, pero que el pueblo la vivía en su día a día. O sea, al no tener cómo comer, al estar sujeto a tener que bajar, pararse a las 3 de la mañana para bajar de un cerro y llegar a su espacio de trabajo, si lo tenía. O sea, entonces comenzó como a fermentarse un descontento social, ¿no? En todos los sectores del pueblo. A partir de la década del 80, donde con todo este proceso de derroche se genera una crisis económica y política dentro de Venezuela, la deuda externa estaba por niveles elevadísimos, llega al poder un presidente, esta vez era por COPEI, Carlos Andrés Pérez, llega por COPEI, por ADE, o que llega por ADE, Carlos Andrés Pérez, un presidente, que, bueno, que era parte de, o sea, que formaba parte de este juego bipartidista, pues, de esta coalición de partidos. Para ese momento, los niveles de abstención eran gigantes, la gente hacía lo que llamamos voto-castigo, pues. O sea, vota por aquel que, o sea, vota por aquel que en un momento le generó algunas condiciones favorables. En este caso, Carlos Andrés Pérez ya había tenido un periodo presidencial donde, por todo este auge del petróleo, había un clima de mejor, vamos a decir, de mejor, sí, bueno, más que de mejores condiciones, un mejor clima, con relación, porque estaba, todavía el auge del derroche, la deuda externa, no había crecido tanto, pero ya, con tres periodos presidenciales más, la situación se había agudizado tanto, bueno, que la gente, a partir de esto que hemos dicho del voto-castigo, bueno, no votó por el otro, sino votó por Carlos Andrés Pérez, que en un momento había parecido haber gestionado bien la cosa, para ver si así mejoraba sus condiciones de vida. Como les hemos dicho, no es que él gestionó bien la cosa, era producto, bueno, de un auge de petroleros que se dio en ese momento. Cuando Carlos Andrés Pérez llega al poder, bueno, que se encuentra una Venezuela completamente destruida, social, política, cultural, moralmente, bueno, para salir de ese bache, bueno, él acude al Fondo Monetario Internacional y, bueno, por supuesto, es presionado a acudir al Fondo Monetario Internacional porque ya el imperialismo estadounidense tenía sus manos metidas completamente en Venezuela a partir de todo este proceso, ¿no?, de manejo del Estado por los sectores de derecha. El Fondo Monetario, desde el Fondo Monetario Internacional se propone un paquetazo económico, ¿no?, se propone el llamado paquetazo económico, así lo llamamos dentro de la historia de nuestro país, que, bueno, que son una serie de medidas típicas de 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 cómo de la lógica capitalista, de cómo el capitalismo busca salir de las crisis, bueno, a costa del pueblo. Se subió la gasolina, se subieron los productos de la cesta básica, o sea, los productos básicos que la gente utiliza para su alimentación, su vestido, y se suben los precios del transporte. Esto, con todas estas condiciones que, como les he dicho, han generado un fermento social, pues, provocó la situación, provocó en la población una situación donde, bueno, los que gobernaban no podían seguir gobernando como lo estaban haciendo, y los que estaban siendo gobernados no querían ni estaban dispuestos a seguir siendo gobernados como lo estaban siendo. Se produce entonces una explosión social conocida como el Caracazo, no sé si lo han escuchado. Eso fue en el año 1989, aproximadamente unos casi 40 años después de que empieza la derecha venezolana a dirigir el destino del país. Esta explosión social, bueno, se caracteriza porque la gente sale molesta de sus casas a saquear, a buscar qué comer, a buscar vestido, a buscar electrodomésticos, a sacar, o sea, lo que por ley consideraba que le pertenecía y de lo cual estaba siendo desposeída debido a que estaba siendo sometida a tales condiciones de vida. Esta explosión social y lo que generó en la vida política de Venezuela fue asumida por parte del gobierno con una represión profunda, se sacó al ejército a la calle literalmente a matar a plomo, a bala limpia al pueblo. Se fueron a los barrios, a las comunidades populares a matar, a lanzar tiros a diestra y siniestra para acabar con esa explosión social. A partir, bueno, se dice, vale decir, se dice que, bueno, de las cifras oficiales, se dice que los muertos de Caracazo fueron 5.000 personas, las cifras no oficiales hablan de 28.000 personas muertas que fueron además enterradas en fosas comunes, o sea, no se les dio santa sepultura, no, nada de eso, se abrían huecos donde se echaban camiones de gente muerta para ocultar eso también a todo el escenario internacional. Por supuesto, dentro de la población había un total descrédito, o sea, ya había un total descontento con relación a ese sistema de democracia representativa, ¿no? O sea, donde el pueblo no decidía, no decía, no hacía, sino que los destinos de la nación eran manejados por quienes estaban en el poder y cuando el pueblo buscaba en su legítimo derecho como tal transformar la situación pues era aniquilado de esa manera. Eso trastocó todos los ámbitos de la vida social pero también generó un conjunto de contradicciones en el seno del ejército. El Partido Comunista de Venezuela venía desarrollando un trabajo político dentro del ejército venezolano, vale decir que el ejército venezolano no es un ejército de castas al que solamente tienen acceso los de las clases altas, la clase alta, ¿no? Sino, bueno, es un ejército donde puede acceder el pueblo, el pueblo, o sea, muchachos del pueblo, del pueblo llano, de las masas, muchos de ellos entraron en el ejército como una salida, como una vía para salir de esa horrible situación económica, esa terrible condición material en la que se encontraba. Se alistaron en el ejército y, de alguna manera, había en el ejército un pueblo en armas, pues, un conjunto de gente, de sectores populares que se alistó dentro del ejército y que, bueno, fueron ellos además los que fueron enviados a reprimir a su propio pueblo. Esto, como les dije, genera un clima de contradicciones que ya estaba siendo abusado por eso, por un trabajo político que el Partido Comunista de Venezuela comenzó a desarrollar en el seno de las filas del ejército venezolano, pero, fundamentalmente, bueno, aquí es cuando entra entonces a escena el comandante Chávez. El comandante Chávez, bueno, una persona también de extractos sociales, proletarios, un llanero que había vivido, bueno, como vivía cualquier otra persona del pueblo, comienza a cuestionarse, bueno, sobre la realidad del país y comienza también a fermentarse, bueno, lo que se llama el movimiento el MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, 200 por el Bicentenario de la Independencia, ¿no? Y, bueno, este movimiento tiene como eje central el pensamiento bolivariano, el pensamiento de Bolívar. Y, bueno, la identidad, con ello, la identidad popular del pueblo venezolano, la necesidad de la independencia que en este momento, bueno, era frente al Imperio estadounidense. Todo este fermento, pues, también, de descontento en el seno del ejército y el desarrollo de este movimiento en el seno del ejército también, se traduce luego en el año 1992, cuatro años, tres años después de la explosión que hemos llamado el Caracazo, una se traduce en un intento de golpe de Estado comandado por el comandante Chávez, donde por primera vez el comandante Chávez sale a la vida nacional. Este intento de golpe de Estado falló, pero el comandante Chávez hizo algo que los políticos no se olían para nada a hacer en esos momentos. Él dijo que asumía su responsabilidad con el fracaso de la intentona y que, bueno, que por ahora, por ese momento, los objetivos no habían podido ser conseguidos. Desde ese instante comienza entonces como a desarrollarse un proceso nuevamente como de reacomodio y acumulación de fuerzas por parte de un movimiento bolivariano conformado por diversos sectores de la vida nacional, diversos líderes populares de distintos movimientos y organizaciones del pueblo e incluso sectores de la pequeña burguesía que, bueno, que dentro de la pequeña burguesía que en esa situación bueno, también estaban en desacuerdo porque no tenían, no veían salida tampoco ellas. Bueno, se produce entonces todo un, se genera a partir de allí todo un proceso de acumulación de fuerza de Chávez, del realce de Chávez como referente de una lucha por, o sea, como referente de otro tipo de escenario, de otro tipo de Venezuela, ¿no? Y bueno, poco a poco este movimiento se va fortaleciendo hasta que en las elecciones de 1999 Chávez como candidato de la presidencia las gana, llama a una asamblea constituyente, cosa inédita en el país, es decir, llama a la gente a discutir y a votar una constitución que luego es aprobada por voto popular y pues es electo presidente con un 56% de los votos. En ese escenario, en ese clima, se encontraba Venezuela. Lo que sucede entonces, a partir de allí es que entra un sector con fuerte nacionalista dispuesto a romper un poco con esa lógica representativa que se venía llevando desde estos partidos y pues con ellos también, con la llegada al Estado, también este sector se apropia, retoma el control de la renta petrolera, el principal ingreso, como ya he dicho, de la nación y decide redistribuirlo a partir de una serie de programas, de planes, de políticas sociales que puedan revertir, que empiecen a revertir la situación social y política que se vivía en Venezuela. Es importante ahí como resaltar también el tema del bolivarianismo, que es por ello un poco también que Chávez y el movimiento bolivariano adquiere esas características, ¿no? O sea, Bolívar y la concepción política que le caracterizaba o sea, eso, la independencia, la participación del pueblo para determinar los destinos de su nación. Bueno, ya después de tanta habladera de paja les dejo a María para que ahora comente un poco cómo a partir de la llegada de Chávez se desarrolla así el proceso bolivariano. ¿Probando? No se escuchaba. Bueno, sí, a partir del año 1999 cuando el camarada Chávez llega al poder por la vía electoral se encuentra con un país que había sido saqueado salvajemente. No es fácil encontrar una situación política económica social después de 40 años de extracción de nuestros valiosos recursos naturales que no habían sido invertidos dentro del país. Eso, a partir del año 1999 camarada Chávez empieza una serie de reorganización y de reestructuración del aparato del Estado. De un aparato del Estado que está en el marco de un sistema capitalista, un aparato burgués. Y el presidente comienza a acertar con una serie de políticas, empieza a dar golpes certeros a aquellos sectores económicos que se sentían despojados de lo que ellos aunque no habían trabajado consideraban que les pertenecía. Empieza un movimiento revolucionario de base a participar de forma protagónica con su política que empieza a generar ideas de cómo podíamos nosotros los revolucionarios sacar el país de ese foso donde había sido sumergido y que nuestras riquezas llegaran a manos del proletariado. En el año 2002 esa burguesía nacional que estaba muy adolorida por haber perdido en cierta parte el poder político del cual gozó por mucho tiempo comienza a conspirar en contra del presidente Hugo Chávez Fría y con respecto y con ello a la revolución bolivariana. Por ello llevan a cabo en el año 2002 un paro petrolero a partir del mes de diciembre y una paralización de la industria del país. Fueron cuatro meses bastante agudizados para la población en general en la cual entendiendo que la gasolina en nuestro país es una proporción por ejemplo actual es el 0,01 céntimo de un euro por ejemplo o sea nosotros con cinco bolívares tranquilamente llenamos el tanque de un vehículo. Comienza a agudizarse el tema de que no se conseguía gasolina en las gasolineras el tema de la industria paralizada y el 11 de abril del 2002 un partido de derecha que es Primero Justicia lleva a cabo a través de una serie de personajes un golpe de estado al camarada Chávez y este lo aíslan lo llevan a la isla de la Orchila y ahí permanece por dos días eso desató en la población general que ya parece entonces era chavista un descontento total el pueblo salió a las calles y este ya el 13 de abril el presidente Chávez estaba de nuevo en el poder o sea el presidente vuelve gracias a esas revueltas sociales de un pueblo que veía en el comandante la salida a estas situaciones muy crueles que había vivido y que evidentemente no quería ser despojado de esa persona que por fin representaba los intereses de los pobres posteriormente a eso el presidente Chávez comienza a agudizar el tema de las misiones sociales porque era necesario que el proletariado tuviese mejores condiciones de vida una de las primeras situaciones que resolvió el presidente Chávez fue el tema de la alfabetización ya para el año 2004 Venezuela fue declarada por la UNICEF territorio libre de analfabetización lo cual fue un logro bastante importante en un periodo de tiempo muy corto en materia educativa se crean las misiones misión Riva misión Sucre se abre la Universidad Bolivariana de Venezuela se abre la UNEFA deja de ser una universidad militar y pasa apertura sus puertas al pueblo en general y podríamos con base decir que Venezuela actualmente es el quinto país en el mundo con mayor matrícula de educación asimismo a nivel de escolaridad de primaria a los niños se les entrega cada uno una computadora portátil para que desarrolle sus tareas en casa se aumentó considerablemente se aumentó considerablemente la población docente se llevó el camarada Chávez llevó a cabo una reorganización de la OPEC y crea Petro Caribe que es una organización una estructura que sirve para ayudar a los países más pobres del Caribe como Haití asimismo aumentó la pensión de la VG antes representaba solo el 10% del salario el presidente Chávez lo equiparó una persona pensionada recibe lo mismo que el salario mínimo de un trabajador crea la misión Barrio Adentro a través de los centros de atención integral que son unidades médicas que están en las zonas más alejadas en la zona de los desposeídos como tal que en un momento el presidente llama a la Federación de Médicos de Venezuela para plantearle un proyecto que vaya a dignificar la vida de la población en cuanto al tema de la salud y claro por ser una federación de corte pequeño burguesa se niega y ahí es cuando el presidente Chávez dice bueno si no quieres trabajar en el campo en las zonas rurales en las zonas pobres bueno hace el convenio con Cuba lo cual desató un gran descontento dentro de algunos sectores reaccionarios porque bueno estábamos cometiendo el gran pecado de hacer que unos médicos si quisieran atender a nuestra población también atacó el tema de los baremos en las clínicas en Venezuela como hay una economía especulativa las clínicas cobran precios exorbitantes también le metió mano al tema de la mercantilización de la salud nacionalizó la industria pesada la industria del cemento la industria siderúrgica las telecomunicaciones a través de Cante B propuso la reforma de ley de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras y puso sobre la mesa hizo también una reforma sobre lo que es la ley de tierra en el sector campesino ha rescatado una cantidad a través de las masas populares hay que decirlo una gran cantidad de tierra que están en manos de los latifundistas y a su vez con toda esta nueva reorganización hizo inversiones en el tema de la infraestructura en el transporte público el segundo puente sobre el orinoco entre otras cosas y también hay que decirlo Venezuela en materia de deporte ha tenido una inversión considerable ahora cuando participamos en olimpiadas traemos atletas como medallistas en los suramericanos en los panamericanos nos hemos convertido en una potencia deportiva para hablarles rápidamente me imagino que es uno de los grandes motivos que los tiene aquí para saber de primera mano la información con respecto a los últimos acontecimientos en Venezuela el el 12 de febrero se celebra el día de la juventud en el 12 de febrero ahora sí ¿verdad? voy a tener que empezar de nuevo el 12 de febrero perdón se celebra el día de la juventud en mi país hay un partido que se llama Voluntad Popular que es un reducto del partido primero justicia ese mismo partido que en el año 2002 orquestó el golpe de estado del camarada Chávez que cuyo dirigente visible es una persona llamada Leopoldo López no sé si lo habrán escuchado es que siguiendo la línea de la derecha reaccionaria hace un llamado al sector universitario a salir a manifestar a protestar a marchar entre comillas pacíficamente el día de la juventud bueno ese día se desata en el país una ola de violencia ya evidentemente había se había programado esa serie de actos violentos y esto produce la muerte de un estudiante produce posteriormente la muerte de guardias nacionales de policías nacionales del miembro de la policía nacional bolivariana que fueron aprendidos y comienzan otros personajes de la derecha reaccionaria como la exdiputada María Corina Machado el alcalde Antonio Ledesma que tienen muchos años en Venezuela tratando de hacerse del poder empiezan a promover una una ola de manifestaciones Leopoldo López lanza la consigna el que se cansa pierde evidentemente para que todos los días hubiese un un combate en la calle este que tenemos que resaltar de los 23 estados que componen la geografía nacional solamente han realizado protestas en 5 estas protestas hay que decirlo están realizadas por un grupo muy minúsculo de la derecha reaccionaria que ha sido entrenada en Estados Unidos que ha sido entrenada en Israel y que son destacamentos de combate o sea están haciendo de la calle una especie de campo militar una especie de práctica militar salieron las denominadas guarimbas que ya el presidente Chávez en otras ocasiones las había denominado pero que habían salido sin mucha fuerza una guarimba es una obstaculización de la vía a través de basura de objetos que allí colocan sin embargo es importante decirlo que la derecha venezolana entró en un periodo terrorista llegaron a colocar alambrados para que evidentemente una persona que viene conduciendo a cierta velocidad no podía ver donde mataron un motorizado que se llevó un alambrado de eso un niño venía en bicicleta también fue víctima de esas acciones terroristas han llevado a cabo una serie de asesinatos selectivos y ante esto bueno el pueblo que una vez en el 2002 vio unas situaciones similares se ha mantenido al margen en torno a la violencia o sea no ha salido a confrontar cuerpo a cuerpo esas acciones sin embargo se han dado una serie de expresiones y manifestaciones por todos los días por ejemplo la derecha comenzó 12 de febrero y todos los días decían 13 de febrero y si cae Maduro 14 cae 15 bueno ya estamos aquí 26 de mayo y Maduro bueno no ha caído 21 perdón 21 de mayo y esa es culpa de Azcapena esa es culpa de Azcapena por el cambio de horario este 21 de mayo y el presidente Maduro continúa en el poder este se han realizado marchas han salido a la calle los trabajadores petroleros con bastante alegría combativo en concentraciones este a dar el debate político en la calle los campesinos las mujeres los estudiantes revolucionarios bueno todos los sectores que conforman a la población en general es importante decir que que han cesado bastante las acciones violentas creo yo que que la derecha nunca va descansa en un proceso revolucionario este el año 2014 no es un año electoral fíjense que en 14 años al presidente Chávez y actualmente a Nicolás Maduro se les ha tildado de dictadores pero en 14 años hemos realizado 19 elecciones o sea una creo que ningún país del mundo tiene esa cifra en ese periodo de tiempo y este bueno nosotros como revolucionarios nos planteamos que hay que hacerle cara a esos a esos hechos violentos nosotros no este estamos de acuerdo con que hay impunidad con respecto a que una persona este o un grupo pequeño de personas intenten desestabilizar un país un país que donde la inmensa mayoría siempre ha decidido que es la por la vía de la construcción del socialismo por la cual quiere transitar entonces este nuestro pueblo está ha estado todo este tiempo en un proceso de educación en un proceso este de formación bastante activa como decía ayer la camarada Lorea que que bueno ya tiene unos meses viviendo en Venezuela y ha podido ver la experiencia con sus ojos y vivirla en carne propia en Venezuela todo el mundo te habla de política todo desde que desde el que vende el jugo desde que vas en el metro cuando llegas al trabajo cuando llegas a la casa bueno yo que tengo ya muchos años llevando a cabo la lucha revolucionaria a veces me canso de tanto en todos los lugares vas a la plaza vas a comprar al supermercado en todos lugares hay gente hablando de política o sea eso es un logro del camarada Chávez que despertó o sea una población que estaba adormecida una población que estaba conforme con el con el sistema en el cual estaba viviendo y es una población que está dispuesta a romper las antiguas relaciones de producción es una población que está dispuesta a cambiar el modelo que impera en nuestra sociedad y es una población que está que tiene unos niveles de concientización bastante elevado bueno ya va nosotros así mismo bueno así como tenemos logro también sabemos que tenemos una serie de desafíos rápidamente en el tema económico yo difiero un poco en torno a la teoría del modelo rentista si hay una renta petrolera en nuestro país que ingresa en una de las actividades principales pero por mi parte yo sí considero que hay una clase obrera claramente explotada eso es innegable hay un campesinado pobre que está siendo explotado no tanto por la estructura del Estado sino porque los medios de producción en Venezuela las fábricas y el campo está en mano de aún de la burguesía el Banco Central de Venezuela lo dice el 90% de la fábrica en nuestro país está en mano del sector privado el camarada Chávez lleva a cabo ciertas expropiaciones pero no es suficiente y ese 90% de la de la burguesía expropia nuestros capitales exporta perdón nuestros productos y no se le ha echado mano a ese sector que con todo y que todavía no tiene el poder político sigue teniendo el poder económico o sea eso es innegable y por qué digo que es innegable que hay explotación porque si yo no vendo mi fuerza de trabajo yo no tengo que comer o sea por más que nosotros tengamos un proceso revolucionario un proceso bolivariano yo no tengo garantía de que voy a tener mis alimentos si yo no salgo a trabajar o sea hay misiones pero esas misiones no es regalarle la comida al pueblo es facilitar el acceso que antes había sido negado entonces no podemos decir que en Venezuela por ejemplo hay socialismo estamos construyéndolo estamos en vía de edificar esa sociedad igual para ello tenemos que fortalecer nuestro aparato productivo para ello tenemos que seguir quitando de las manos de las tierras de las manos de los latifundistas tenemos que tecnificar el campo en Venezuela todavía el tema rural sigue siendo bastante atarazado por así decirlo en lo político bueno el movimiento popular tiene que continuar en constante militancia activándose defendiendo lo que ya hasta el día de hoy bueno hemos conquistado y en lo social sería bueno abordar otros sectores y otros factores de la población que todavía no han sido atendidos y bueno ampliar el eje de acción de las misiones y de los programas que actualmente tenemos en Venezuela para que todos los desposeídos tengan mejores condiciones de vida como tal y en lo formativo bueno eso es una parte fundamental para lograr alcanzar la sociedad socialista tenemos que elevar el nivel de conciencia tenemos que seguir debatiendo tenemos que seguir formando acerca del materialismo dialéctico materialismo histórico economía política entender que actualmente en el mundo se está librando una lucha de clase existe una clase dominante y una clase dominada existe un explotador y unos explotados existe una burguesía y un proletariado o sea entender que esas son dos clases que están en permanente lucha que son antagónicas es decir son irreconciliables y que cada una de esas partes va a defender sus intereses la burguesía defiende sus intereses y el proletariado defiende sus intereses bueno como el tiempo de exposición son muchas cosas de verdad que nosotros quisiéramos traer para acá y interactuar con ustedes pero también debemos aperturar un espacio para que se respondan algunas de las preguntas e interrogantes que ustedes tendrán para hacerle a esta representación de la brigada entonces abrimos el derecho de palabra para que hagan sus preguntas y entre la compañera Yosa y mi persona serán atendidas a ocha.info y y y y y y